Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión auxiliar del curso de Tecnología Ignea y Metamórfica correspondiente a Andesitas. En la imagen que se encuentra en la postada de la presentación vemos una imagen del volcán Nevado de Chile, donde se puede apreciar un centro volcánico que se encuentra bastante activo y que tiene o ha tenido actividad relacionada a este tipo de composición magmánica, que es la que vamos a trabajar hoy día y la propia que da origen también. Entonces, para contextualizar y comenzar a conversar respecto a las Andesitas, vamos a hacer una primera aproximación al término. El término Andesita es un término acuñado en 1835 por Leopold von Buch, que fue un reconocido naturalista y... Disculpa, no sé si estoy bugueado, pero me veo a la pantalla. ¿El resto de la pantalla? Sí, yo veo todo. Me voy a verlo ya entonces. Ya, esperé unos segundos, Víctor, a ver si se puede... A ver, voy a dejar de compartir, volver a compartir, para ver si se puede verlo. Ah, listo, sí. Ya. Entonces, bueno, como les decía, la Andesita es un término acuñado en 1835 por Leopold von Buch, que es un reconocido naturalista y geólogo alemán de la época, que además tiene estudios bien significativos sobre la caracterización del jurásico. Es un grupo de rocas que fueron catalogadas así, ya que se encontraron en los Andes de Bolivia, los Andes chilenos, y también en la península de Kanchatka, en Rusia. Son uno de los grupos de rocas más relevantes existentes en el planeta, puesto que está asociado con 422 de los 721 aproximados volcanes activos que existen en la Tierra. O sea, son un tipo de magmatismo bastante común, al menos en esa cantidad de volcanes. Las Andesitas modernas se formaron sobre el plano de Badán y Benio. ¿Alguien sabe lo que es el plano de Badán y Benio? ¿Le suena? ¿Lo han escuchado alguna vez? No, yo no. Me suena como a un trabajo de los Slavkits una vez, pero no retengo. Como pueden ver, hay imagen de la derecha. Lo que se muestra es un esquema sobre la tradicional sustitución que, por ejemplo, existe en Chile. Entonces tenemos una placa oceánica que se obtuce bajo una placa continental, y el plano de Badán y Benio está caracterizado por sísmica. Se considera que es el plano donde existen, donde se forman los terremotos relacionados a esfuerzos compresivos en un ambiente de sustitución. Que en este esquema está caracterizado principalmente por los puntos negros, que son puntos que indican terremotos relacionados a esfuerzos compresivos por la sustitución, y el plano de Badán y Benio coincide o caracteriza la zona superior del Slavk. Sí, entonces es una aproximación geofísica para caracterizar un elemento teórico de la geología, que es la sustitución. Es una de las evidencias de la sustitución, podríamos decir de alguna manera. Oye, pero eso sería como exclusivamente hablando de los sismos intraplacados, ¿o no? O sea, sí, interplacados, perdón. Interplacados, sí. Interplacados, sí. O sea, es la razón de los sismos interplacados compresivos, ¿cachai? Es la zona donde se producen principalmente ese tipo de sismos. ¿Sí? ¿Te respondo a la pregunta? Entonces, no es tan plano, digamos, tiene como un grosor, ¿no? Ya. O sea, es un plano, pero sí es un volumen, ¿cachai? Que en la zona superior correspondiente principalmente a la corteza oceánica. Sobre la litósfera oceánica. Pero si uno lo podría decir de alguna forma, es el plano donde ocurren esos símbolos. Lo que pasa es que en esta imagen, que es un corte transversal, uno lo ve como si fuese una línea, pero en realidad es una superficie que se extiende kilómetros. ¿Sí? En el caso de Chile son miles de kilómetros. Ya. Pero lo importante es que en esa zona, que es la zona superior del SLAV, se introduce el fenómeno de deshidratación del SLAV. Lo que les digo, ¿les suena o no les suena? Ahí sí. Ahí les suena. ¿Sí? Ya. Entonces, si les suena, ¿cuáles son los minerales que se deshidratan en el SLAV? Sí, bueno. Escuché cosas cruzadas. Serpentina. Claro. Son, por ejemplo, las serpentinas, que son minerales de alteración, de la mineralogía máfica, principalmente los olivinos que se producen en los basaltos oceánicos. Esos minerales se alteran, se hidratan y forman serpentinas. Esas serpentinas se deshidratan en la zona superior del SLAV. ¿Ya? Esa agua se incorpora al manto litoférico y disminuye el punto de fusión, permitiendo una serie de fenómenos magmáticos, dentro de los cuales se forma el magmatismo andesítico. ¿Ya? Es un magmatismo bastante interesante porque es de carácter, no podría decir, híbrido. ¿Ya? Que se relaciona a procesos de estacionamiento de ese magma, que se produce en estas zonas de subducción, de asimilación cortical de la corteza superior, suprasLAV, por lo que se le dice, suprasubducción, generando este magmatismo híbrido único en el mundo relacionado a zonas de subducción. ¿Ya? Ese es el origen, podríamos decir, de manera muy general, del magmatismo andesítico. Es un magmatismo que corresponde a la confusión promedio de la corteza continental. Y esto es bastante interesante porque se ha demostrado, en ese trabajo que se ha visitado en el 81 de Browning-Bosser, que el crecimiento de la corteza continental es aproximadamente 0,5 kilómetros cúbicos al año, y fundamentalmente ese crecimiento está relacionado a material tipo andesítico. O sea, el volcanismo andesítico estaría produciendo el crecimiento de la corteza continental en ese volumen al año. Sí, entonces este es el ambiente geodinámico, podríamos decir, el geotectónico en el cual se produce fundamentalmente el magmatismo andesítico, una zona donde se produce la subducción de una placa oceánica bajo una placa continental, y la creación de ese material hidratado, más sedimentos que provienen del continente y que se adhieren a la placa subducción en esta zona, que son sedimentos que podrían tener mineralogía hidratada, como por ejemplo el de espatos alterados arcillos, se deshidratan, agregan volátiles al material suprasubducción, y eso permite que su punto de fusión disminuya y se adhieren a producir fenómenos magmáticos, que luego derivan en volcanismo. Es interesante que lo tengan en consideración para comprender este tipo especial de roca, y les quería hacerle la pregunta sobre si este esquema representa específicamente el caso chileno o no. ¿Es este esquema representativo del caso chileno? No. ¿Por qué no? Porque eso es un arco de islas. Ya, bueno. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo sería el caso chileno? ¿Qué diferencia tendría? Sería como una placa continental y se le subduce en una placa oceánica. Claro. La chica de oceánica con oceánica. ¿O no? Claro. O sea, el punto es que en el caso chileno la corteza continental es madura, ¿cachai? Está muy desarrollada, tiene espesores significativos, y no es específicamente el caso de este esquema. Sí, es buena dar esa discusión porque también tiene que ver con la evolución del matrimonio y el criptomismo a nivel planetario, ¿cachai? En el global, si me quiere. Pero está buena esa observación, tal como la cifra, ¿cachai? Para que no se queden con que este es el esquema, el representativo del caso chileno es, es representativo de la zona de una zona de subducción, pero no es el caso chileno específicamente. Por lo que decía ahí el pino, si no me equivoco. Entonces, avanzando, ¿dónde se produce este matrimonio específicamente? Bueno, en la zona donde ocurre subducción. Este esquema ya está archi sabido por nosotros y nosotras en la carrera, pero vale la pena repasarlo una vez más. Principalmente en lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, que avanza sobre la costa, que es la zona de subducción que determina la costa de Sudamérica, avanza hacia Centroamérica, acá sale marcada la zona volcánica sur, que tiene los conocidos volcanes del sur de Chile, la zona volcánica central, que tiene los conocidos volcanes de la zona norte de Chile y del sur de Perú. Avanza hacia la costa oeste de Estados Unidos, sigue por la península de Kanchatka, que es la zona que se encuentra aquí en Rusia, avanza hacia Japón, etc. Y luego cierra hacia la isla Fiji, Filipinas, Nueva Guinea, donde ocurren diferentes tipos de ambientes volcánicos, por lo que hablábamos, las islas, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifica una andesita? Una forma es mediante una clasificación modal, pero la clasificación modal no nos permite dar una indicación precisa de lo que es una andesita necesariamente. La clasificación modal de una andesita es básicamente, mediante el triángulo QAP, 3K, 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 9K, que estamos hablando de que es una roca muy rica en plagioclasa. ¿Ya? Pero, para tener una clasificación más exacta sobre lo que es una andesita, vamos a usar el diagrama TAS, que es una clasificación química que relaciona el porcentaje de sílice con el porcentaje de alcalis, sodio y potasio principalmente. Y como pueden ver, la andesita es un tipo de magmatismo, el magmatismo andesítico es un tipo de magmatismo pobre en alcalis, menos un 5% de alcalis, en el caso de la andesita basáltica, o en torno a un 5% en el caso de la andesita basáltica, y hasta un 7% en el caso de la andesita. Y la composición o el porcentaje de sílice es intermedio, en torno a la andesita, mediante un 57% o un 62% de sílice. ¿Ya? Estamos hablando de un elemento que también quizás se me quedó a denombrar el del esquema anterior, que tiene que ver con un tipo de magmatismo calco-alcalino, o sea, alcalino, pero también rico en calcio, ¿sí? Que determina también la mineralogía que se encuentra presente en las andesitas, ¿ya? Y tienen una muy buena cantidad de vidrio. Bueno, ya hablamos la clase pasáltica sobre lo que son las andesitas basálticas. Entonces vamos a describir la mineralogía de una andesita en particular. Los minerales esenciales de una andesita son la plagioclasa, como hablamos modalmente, es una roca muy rica en plagioclasa, y esta plagioclasa va a ser principalmente pitagunita a andesina. ¿Qué le dicen esos nombres? Pitagunita a andesina. O sea, eso es la composición de la plagioclasa, porque pueden ir entre esa... Una composición media entre sódica y cálcita. Claro. Composición media entre sódica y cálcita, en torno a un 50% de sódio. ¿Ya? Tienen que tener esa noción. Ya es una roca de composición intermedio, que tiene una plagioclasa rica en sodio, en torno a valores intermedios de pitagunita a andesina. Y puede tener uno o más minerales másticos o minerales esenciales, que comúnmente vamos a considerar que es la porblenda. ¿Ya? Aunque acá se pueden encontrar diferentes definiciones para la mineralidad esencial de la plagioclasa, o sea, perdón, de la andesina. Lo principal es la plagioclasa que les comentaba, más un mineral mástico, que se considera que es la porblenda normalmente, puesto que le agrega la componente de ser un mineral hidratado. ¿Ya? Ya característico de este mamatismo más evolucionado. Entonces, pero lo que les quiero dejar es, es una plagioclasa intermedia, más un mineral mástico, uno o más minerales másticos, que normalmente son orblenda y piroxeno. ¿Ya? Clinopiroxeno principalmente. Como minerales tipo, vamos a tener clinopiroxeno cálcico, ojita, estatita, ojopiroxeno, olivino y orblenda. ¿Ya? Y como también se puede encontrar biotita, pero no es lo más característico de una andesita principalmente. ¿Ya? Los minerales accesorios comunes en una andesita va a ser la titanomagnetita, y el menita, como minerales opacos, apatito, titanita, cuarzo, corindón, cordialita, los principales minerales accesorios que tienen que ver con la composición minoritaria que tienen fundido, ¿cierto? En este caso puede ser rico en fósforos, si tiene apatito, etc. Y la mineralesía secundaria va a estar relacionada a los minerales máficos y también los minerales maguitarios presentes en la ropa. Clorita o uralita, reemplazando piroxeno, orblendas o biotitas. ¿Ya? Minerales de alteración, se licita o epidota en los fentes patos, y serpentina o irincita, reemplazando a los poliginos, que también pueden estar dentro de la mineralesía tipo de las andesitas. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale. Entonces, ¿cómo se va a observar esta mineralogía? Bueno, en esta diapo, en la imagen superior izquierda, se puede ver una muestra de mano de andesita, que es una roca mesocrática, ¿cierto? Tiene un índice de color mesocrático, o sea, intermedio, más helenocrático y leucocrático. ¿Recuerdan esa clasificación, cierto? Según el índice de color, el aspecto del color que tan oscurve es. Una roca mesocrática normalmente, que presenta una textura porfírica, esa textura porfírica tiene fenocristales de plagioclasa, que es lo más común, cristales mayores de plagioclasa y cristales mayores de Orblendor. También puede presentar la otra mineralogía como fenocristales, pero es menos común. Por ejemplo, piroxeno. Y no piroxeno. ¿Ya? ¿Consulta? Sí. ¿Esta clasificación incluye la andesita basáltica? Es que la andesita basáltica, lo que hablamos, era que es una clasificación química. ¿Cachai? La semana pasada. La andesita basáltica es modalmente un basalto, pero químicamente es una andesita. ¿Ya? Entonces, muy difícilmente, o de hecho no vas a tener una roca de mano que tú vas a poder decir que es una andesita basáltica. ¿Cachai? Tú vas a decir que es un basalto o es una andesita, y por tu clasificación TAS, vas a poder clasificarla como andesita basáltica. Comprendo, gracias. Entonces, como les decía, en la imagen superior izquierda, tenemos una muestra de mano, y la idea aquí es describirles un poquito cómo se van a presentar los minerales, estos minerales más comunes dentro del andesita. La previa clasa, como les comentaba, es la fase más abundante, y se encuentra fuertemente sonada. ¿Ya? Se encuentra fuertemente sonada por lo que les comentaba respecto a los procesos que dan origen al magmatismo andesítico, ¿sí? Es un magmatismo híbrido, que es un magmatismo que ha presentado asimilación cortical, que es un magmatismo que ha tenido estacionamiento de la corteza, y por lo tanto ha evolucionado de ese tipo, y que proviene de un ambiente de construcción, por lo tanto es un magmatismo que ha estado influido por procesos de diversos tipos. Y, por lo tanto, las previa clases van a registrar esos diversos procesos en sonados complejos. Presenta agujita, que es la segunda fase en orden de abundancia como fenocristal, es la masa fundamental, presenta, y también se encuentra la masa fundamental, perdón, eso quiera decir, presenta ortopiroxeno, que es común en la andesita y la andesita pasálticas, y que anuncia la deseparición ya definitiva del olivino en la mineralogía. Presenta orblenda verde, que es, se dijo, verde, tiene que decir orblenda verde, claramente, que es el antiguo típico de las andesitas, generalmente no se encuentra esta antigua en la masa fundamental, sino como fenocristal, y se ha demostrado que el magma andesítico puede cristalizar orblenda si este contiene al menos un 6% de agua. Alta cantidad de alcalis, dentro, sobre un 5%, y todo cierto lo que comentábamos, y una alta relación de hierro 3 con hierro 2, que le da el color verde, ¿ya? Pero bueno, el color café, si no me equivoco. Presenta, por lo tanto, bordes opacíticos, que va a ser un borde que vamos a describir en las próximas días. Además, el olivino se presenta, puede presentarse, pero en cantidad pequeña, en torno a un 1%, principalmente las andesítas más pobres sílice o en el rango de las andesítas basales. Entonces, como pueden ver en las imágenes, aquí hay orblendas con bordes opacíticos, o bordes de composición, que los vamos a ver en la descripción. Fenocristales de orblenda, orblendas marrones o verdes, y clino piroxeno también se pueden presentar como se ve en esta imagen. Este mineral incolor lo lleve alto que es un clino glóxeno. Entonces, pasando rápidamente a lo que son las texturas de las andesítas, comparte texturas por las ropas basálticas que vimos en la clase pasada, entonces tenemos que saber esas texturas porque también algunas de ellas, o la buena parte de ellas se van a presentar en las andesítas, pero lo que va a predominar en una andesítas son las texturas de desequilibrio, y estas texturas indican desequilibrio termodinámico, o sea, cambian las condiciones intensivas del magma, y el cristal puede, entre el magma y el cristal, cambian las desequilibrio entre el magma y el cristal, y pueden asociarse a procesos como, por ejemplo, a despresurización del mismo, calentamientos y mezclas de magma. Comúnmente por esta clase de procesos también las andesítas son ricas en vidrio. Entonces, ya en particularmente las texturas, como les comentábamos la semana pasada también, presentan texturas así o criba, que son oquedades o inclusiones vítreas en una, o sea, producida por desolución y recreativización de la plagio glasa, debido a este desequilibrio en sus condiciones intensivas, y también presenta textura parche, o parchizón, ¿ya? Que es, su traducción literal es irregular, ¿sí? Textura irregular, que es una variación composicional dentro del cristal, por rellenos de espacios pasivos esqueletales o por un equilibrio en nuevas condiciones, ¿ya? Relacionado a difusión. Entonces, una textura parche va a ser una plagio glasa, como la que vemos acá, que va a tener zonas dentro de su cuerpo cristalino de una composición distinta a la que predomina el resto de la plagio glasa. O sea, por ejemplo, vamos a tener una plagio glasa sódica, o podríamos decir con un 30% de sodio, que va a tener dentro de su cuerpo algunas zonas que van a tener una composición distinta de su cuerpo. ¿Ya? Puesto que esa plagio glasa se está reequilibrando las nuevas condiciones a las que se encuentra el magma debido a todo lo anterior que les comentaba de los diferentes procesos por los que pasa el magmatismo andesino. ¿Rodrigo? ¿Víctor? Sí, ¿y cómo se observa eso? O sea, entiendo que lo de la diferencia composicional, pero ¿qué ve uno? O sea, ahí tú te referías al microscopio periográfico, ¿cierto? Claro, como se ve, ¿no? Claro. ¿Va a haber variaciones composionales? ¿Es que como son texturas el hemófono de texturas se observa a un microscopio? Sí, no, sí, lo que pasa es que acá tú lo que vas, esto va a estar asociado a una textura sieve normalmente, o sea, muy rica en inclusiones puntidas, va a tener una plagio glasa que va a tener una textura que letal podríamos decir, o va a tener vacíos productos de reabsorciones y algunas de esas reabsorciones van a estar rellenas por otra plagio glasa de distintas composiciones, eso es un poco más difícil de describir, ¿cierto? Porque sigue siendo plagio glasa, pero las diversas composiciones presentan variaciones de relieve, variaciones de color de interferencia, que son leves, pero con un ojo más o menos entrenado que las puede llegar a identificar. El punto es que va a tener una textura irregular con zonas de diferente composición dentro de su cuerpo. Recuerdo que el sieve se ve como un coladorcito, entonces pensaba que tal vez había una forma de identificar los parches. El sieve son oquedades, ¿cachai? Oquedades y inclusiones vítreas, son zonas oscuras, son, o por ejemplo lo que se ve acá, ¿cachai? Sí, pero parece colador, o sea, como que es la neumotécnica que tengo. Claro, dusty o spongy, como dice acá, spongy como esponja con hoyos y dusty como si estuviera con polvo sobre el cristal, ¿cachai? En cambio, el parche ya van a ser algunos de esos oquedades recristalizados a otra plagio glasa, entonces va a haber algo, va a haber mineral, no va a haber que un agujero, ¿cachai? No queda. Comprendo, va a almuerzo. El envallamiento que también lo hemos conversado es una reabsorción de la comorfología concava hacia adentro, es una bahía que muy comúnmente se va a mostrar en las partes externas del cristal. Estas texturas indican desequilibrio termodinámico entre el magma y el cristal que pueden asociarse a lo que les comentaba, de presurización, calentamiento, mezcla de magma, mixing, etcétera. Los cristales que pierden estabilidad y las nuevas condiciones reaccionan con el fundido y producen reabsorciones, disoluciones o fusiones con el mismo, lo que se manifiesta en una destrucción de los hábitos eudales. Entonces, tenemos un cristal, por ejemplo, en este caso de cuarzo, que era estable a ciertas condiciones, luego ese cristal reacciona con un fundido que ha cambiado, por ejemplo, se ha calentado, ¿sí? y por tanto el cuarzo ya no es estable a esa nueva temperatura mayor y comienza a reabsorberse desde los bordes principalmente formando una morfología cóncava llamada envallamiento. Ya. Entonces, continuando, no hay dudas con esto, ¿cierto? Ya. ¿Una pregunta? Sí. ¿Por qué de repente podemos tener como reabsorciones en forma de sieve y otras en forma de envallamiento? Es que el sieve, bueno, hay toda una discusión, ya, una buena pregunta porque no está 100% resuelto por qué se produce el sieve, ya, pero el sieve, algo bastante característico es que va a haber una predominancia de inclusiones vidrias. ¿Ya? Esas inclusiones vidrias se pueden formar si son secundarias por recalentamiento del cristal de inclusión como específica del mismo en algunos puntos, ¿cachai? En cambio, cuando hablamos de envallamiento no vamos a estar hablando de inclusiones vidrias, vamos a estar hablando de reabsorciones cóncavas más significativas hacia dentro del cuerpo de la cristal, ¿cachai? Es un proceso similar, ¿ya? Pero eso te podría comentar como característica. Oye, y esas inclusiones vidrias se pueden estudiar? Sí, en la textura anterior. Sí, o sea, de hecho, se pueden estudiar en memoria de eso, quizás alguno de los cabros, los cabras del cuerpo docente podrían escribir en las dos cosas. Sí, ¿qué le da, Dario? Mira, la textura anterior, la paso. Por favor. Esa, esa es como una típica plagio-clasa que presenta textura sieve, también llamada cría, también llamada dusty o spongy. Ya les comentó, Rodrigo, que un sieve, una cría es un colador, forma de colador con varios hoyitos. Dusty es, a lo mejor no la van a ver con un colador, pero sí la van a ver cochina, se dice, una textura polvosa, la pregio-clasa, de color café. Y todo ese como polvo que está por encima son inclusiones vidrias. Pero ojo, que las inclusiones vidrias pueden ser primarias o secundarias. En el caso de una textura de sieve, esas inclusiones vidrias o fundidas son producto del desequilibrio de ese mineral con su líquido. Ya sea por un mixing de magma que puede provocar un calentamiento, una adición de volátiles tal que baje los puntos de fusión o puede ser por una descompresión que también baja el punto de fusión. Entonces, eso que se puede estudiar esas inclusiones vidrias tienen que tener ojo porque esas inclusiones de una textura sieve no son representativas del líquido que está en equilibrio con dicho mineral. No sé si responde la pregunta que hicieron. Hay varios tipos de inclusiones vidrias o fundidas, como quieran llamarle. A todo esto, así como dato freak, hay algunos profes que no les gusta que les digan inclusiones fundidas. Y hay gente que en la memoria le han hecho cambiar el título, se la han puesto malo porque dicen que no es inclusión fundida, es vidria. Pero en inglés se llaman men inclusion, inclusiones fundidas, así que no tengo idea por qué serán así de maños. Pero no sé si responde tu pregunta. Sí, vale. Bueno. La próxima semana y que es un tema que tiene que ver relación con la tarea. Hay un paper que se llama, que está en la tarea en el enunciado, Suchijima, y que habla justamente de cómo se produce esa textura sieve. Lo que tienen que tener claro es que la textura sieve se produce por un reequilibrio o una pérdida del equilibrio, perdón. Y esa pérdida del equilibrio se puede dar por un calentamiento, por una descompresión o por un desequilibrio químico. ¿Y qué es un desequilibrio químico? Es una mezcla de magma. Hablando al menos geológicamente, es una mezcla de magma. Y esa mezcla de magma puede a su vez producir justamente un calentamiento, una adición de volátiles. No sé si me responde la pregunta. El concepto es desequilibrio. Ahora, ¿por qué se produce ese desequilibrio? Eso ya es más complejo de responder. Bueno, gracias. Bueno, disculpen. Otros temas también preguntaron por qué se puede dar un envallamiento y una textura sieve. Bueno, eso también va a depender de qué fase estamos observando. Si estamos observando un cuarzo, los cuarzos en general están envallados. ¿Por qué? Porque son una fase tardía. Entonces, por tanto, tienen un punto de fusión bajo o de cristalización bajo. Entonces, cualquier perturbación termal va a hacer que se reabsorban los cuarzos primeramente. En cambio, si tenemos una plasiclasa más cálcica, que son de mayor temperatura, eso a lo mejor no va a producir un calentamiento no le va a producir un envallamiento, pero sí puede tener cierto grado de equilibrio y en ese caso podría ser que desarrolle textura sieve. Va a depender que se desarrolle una u otra, va a depender de qué fase estamos observando y dentro de esa fase, qué solución sólida estamos viendo, qué composición. No sé si también responde la pregunta. No es lo mismo una plasiclasa cálcica que una sódica. En general, siguiendo la regla general de Bowen, la sódica va a ser de menor temperatura. ¿Se comprende? Sí. Eso. Dale, por favor. Y por eso hay que ser de mayor o menor temperatura depende de si se va a reequilibrar, reabsorber, etc. Justamente. A lo mejor puede que sea una fase, un anticristal de alta temperatura y puede que ante un mixing de mangas, por ejemplo, no se reequilibre. Por ejemplo. Todo va a depender del contexto en que estemos trabajando. Eso. Dale, vamos a arrojo. Sí. Ya, pues entonces pasando a las texturas de desequilibrio que ya van a ser más características de lo que es una andesita, vamos a describir lo que son los bordes de reacción, ya que son reemplazos de los bordes de un cristal por otro. Estos bordes se van a producir en minerales anidros y en minerales hidratados y vamos a comenzar describiendo los que se forman en minerales anidros presentes en la andesita. Entonces, al progresar, ¿por qué se va a producir esta corona de reacción de minerales anidros? Bueno, al progresar la cristalización, la cantidad de volátiles va a aumentar relativamente en el fundido, ¿ya? O sea, mientras yo voy cristalizando minerales anidros, la cantidad de volátiles en el melt residual va a aumentar relativamente, ¿cierto? Porque la minerales anidros no se los va a llevar. Y, por lo tanto, va a comenzar la saturación suficiente para comenzar a cristalizar minerales hidratados, que en el caso de la orblenda, se ha estimado que es cerca de un 3% de agua. Por lo tanto, esos bordes de los cristales anidros van a comenzar a reaccionar con el nuevo melt, ¿síbe? Con el melt residual y van a comenzar a cristalizar minerales hidratados. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, como se observa en la imagen de arriba, un olivino, ¿ya? Como el que se observa aquí, que es de color verdoso, anícolés paralelos, que va a tener una corona de ortopiroxeno, recuerden que el ortopiroxeno se va a producir cuando ya comienza a escasear los elementos fundamentales para el olivino, se va a obtener olivino con una corona de ortopiroxeno, que en este caso ambos son minerales anidros, pero cuando ya el melt comienza a saturarse en agua, vamos a tener una corona de reacción de anfibio, como se observa aquí. ¿Sí? Entonces, abajo se observa la imagen a anícolés paralelos y arriba a anícolés cruzado en esta progresión en la reacción y en la cristalización de los minerales dentro de la roca. ¿Quedó alguna duda respecto a cuál es en general el proceso que forma esta corona? Bueno, aquí hay otro ejemplo en el cual tenemos un clinopiroxeno que es este mineral que se observa aquí que tiene esta forma irregular puesto que ha reaccionado con el melt para formar anfibio principalmente y por tanto tenemos un mineral anidro como el clinopiroxeno con una corona de reacción de una mineralogía hidratada como el ángulo o la porblenda particularmente en este tipo de magnetismo. Ahora las coronas de reacción en minerales hidratados vimos el caso de minerales deshidratados o anidros y ahora los minerales hidratados entonces estos se van a producir cuando ocurre un desequilibrio que como decía Darío es el concepto fundamental en el caso de la andesita entre el fundido y el mineral ya que este ha dejado de ser estable con el fundido por lo tanto los bordes de ese cristal van a comenzar a reaccionar con el fundido que lo va a circundar para variar o cristalizar nuevos minerales ¿en qué minerales va a suceder esto principalmente? o sea como dice ahí los minerales hidratados entonces anfibol y el biotita estos anfibol y biotitas van a comenzar a ser inestables al disminuir por ejemplo la presión a la cual se fueron formados por ejemplo en un ascenso magmático ¿ya? esto es una interpretación de cómo podría producirse tenemos anfibol y biotita que se formó a aceptar condiciones de presión y al aumentar perdón al ascender este magma hacia la superficie esa presión se va a descomprimir y por lo tanto la anfibola y biotita va a perder su estabilidad y va a comenzar a reaccionar con el fluido para formar estas colonas de reacción ¿sí? minerales hidratados esto no es el único proceso que lo puede formar ya hemos hablado calentamiento mixing variación química etc entonces en esta imagen en particular tenemos una fíbol que ha comenzado a reaccionar con la masa fundamental para formar esta mineralogía intermedia estos serían colonas de reacción en minerales hidratados y como ven son tanto para el caso de los minerales anidros como para los minerales hidratados estamos hablando de procesos de desequilibrio que es que el rol del geólogo o de la geóloga en este caso es interpretarlo para inferir las petrogénesis de la roca y volvemos a conversar sobre lo que son los bordes de descomposición o bordes opacíticos que son bordes de reacción en minerales hidratados los bordes de descomposición es un tipo especial de bordes de reacción que corresponde a un reemplazo total o parcial cuando es total se va a llamar pseudomorfo de los cristales mágicos hidratados por piroxenos por piroxenos titanomagnetitas que son óxidos de hierro de titanio y o plagioclásico que a veces va a ser un caso especial entonces estos se van a producir ¿por qué? por una disminución en la concentración de agua en el fundido asociada por ejemplo a una descompresión por calentamiento a un aumento de CO2 que disminuye la actividad de agua hubo otros procesos sin eructivos sin mixing o post eructivos o sea durante la erupción durante un mix y no mezcla de magmas o posterior a la erupción en el caso que sea subsólido pero el punto es que tenemos nuevamente una mirología hidratada o un archivo como por ejemplo un archivo por el que se ve en la imagen que va a ser estable a cierta cantidad de agua en el momento que se formó pero luego por procesos que desequilibren las condiciones intensivas del magma va a reaccionar con con este principalmente por una disminución de la concentración de agua en el mismo y va a formar esta mineralidad principalmente piroxenos y titanomagnetita ya que son los componentes que están disponibles en el antiguo para formar esta mineralidad Oye Rodrigo de casualidad en la figura anterior ¿Ese borde correspondería a titanomagnetita? Lo digo por el que sea como opaco Sí Son opacos titanomagnetita y ilmenita van a ser especialmente las fases que se van a formar en este caso como es opaco van a ser fundamentalmente ese tipo de minerales y cuando el reemplazo es total ya lo conversamos ¿Cierto? Se va a llamar pseudomorfo Un pseudomorfo de ¿Cómo? Gracias Sí Vale Entonces lo importante es que este borde opacítico se va a formar por una disminución de la concentración de agua en el mel residual o circundante al cristal y también puede desarrollarse este reemplazo después de la extrusión a temperaturas subsólidas o sea temperaturas menores a la temperatura de solidificación de la roca y ocurre principalmente en la parte superior de los repósitos que se exponen a las condiciones atmosféricas que son para finalizar para finalizar ya esta clase vamos a hablar de otro tipo de desequilibrio característico de las andesitas que son las zonaciones ¿Ya? Las zonaciones como quizá ustedes ya han visto en cursos anteriores son bandas concéntricas dentro de un cristal que representan cambios graduales o abruptos en su composición de un mineral dentro de la misma solución sólida entonces tenemos un mineral los minerales son soluciones sólidas normalmente y va a tener bandas concéntricas de variación en su composición ¿Si? Evidencia una reacción continua entre el fluido y el cristal un cristal va a pasar a personal con el infundido y va a producir este tipo de desonaciones y algo relevante es que se produce cuando el cambio composicional en el magma es más rápido que la cinética de difusión química dentro del cristal esto es importante porque la cinética de difusión química es el proceso por el cual el magma va a querer perdón el cristal va a querer reequilibrarse químicamente un mineral que tiene una exonación no va a estar equilibrado o homogeneizado químicamente y por lo tanto van a comenzar a posirse fenómenos de difusión para que vuelva la composición a homogeneizarse dentro del cristal y a la larga eliminar estas bandas con cíntricas zonadas por eso la zonación va a ser evidencia de que el cambio composicional en el magma circundante al cristal va a ser más rápido que el proceso de cinética de reequilibrio químico dentro del cuerpo cristalino ahora esto es muy común en las plagioclasas ¿por qué? porque en los textos sinicatos la difusión química va a ser más compleja más difícil de que se produzca ver su uso de los tipos cristalinos por la forma o la estructura cristalina de este tipo de mineral que va a impedir la cinética o la difusión de los cationes grandes como el sodio o el potasio o el calcio dentro del cuerpo cristalino de la plagioclasa o el que le pató el calino en este caso entonces como ven acá se observa una plagioclasa sonada los típicos anillos concéntricos que los tienen una plagioclasa y abajo un olivino que también va a tener una sonación entre los extremos posteríticos y fallalíticos principalmente tipos de sonación van a haber varios acá solamente les voy a mostrar los tres principales que podríamos describir sonación normal es una sonación que va desde el componente de alta temperatura al de baja temperatura y es el fenómeno contrario por lo tanto el de la sonación inversa la plagioclasa en el caso de que estemos hablando de una plagioclasa la sonación normal se va a producir desde un núcleo o un cor cálcico a un anillo externo o ril sódico de calcio a sodio va a ser la sonación normal de una plagioclasa y en el caso de un olivino va a ser de un núcleo magnésico a un núcleo férrico o rigo en hierro y por lo tanto va a sonar desde el extremo hostelítico al extremo fialítico cuando estemos hablando de una sonación normal entonces también podemos describirlo como una sonación continua en este caso lo que se expresa en el gráfico a la izquierda se posiciona lo que es el núcleo y a la derecha el rim y abajo en el eje Y se encuentra una baja composición anortítica o sea una composición albítica ¿sí? albítica se me está leyendo la palabra hasta la composición anortítica entonces una sonación continua podría ser la línea que se encuentra aquí en el medio desde una composición anortítica en el núcleo hasta una composición albítica en el rim con el anillo exterior y esta puede tener esta variación puede tener estas diferentes morpologías también dependiendo de las variaciones comunes que existen ahora esa variación también puede ser discontinua cuando puede ser una sonación discontinua cuando no se produce de manera continua constante y vamos a tener un anillo interno o perdón un núcleo interno rico en calcio que va a dar un salto hacia un anillo externo rico en sol ¿sí? que no va a tener una continuidad como el ejemplo anterior va a ser lo que comúnmente vamos a ver cuando tenemos anillos tonados en una plaga y en una una sonación oscilatoria le vamos a llamar cuando se presentan variaciones cíclicas entre componentes de alta y baja temperatura dentro de una placentación el esquema que lo representa es este como ven va a haber una zona de baja o de alto sodio bajo sodio claro alto sodio bajo sodio y así de manera cíclica va a variar la placentación ahora la pregunta que yo les hago es ¿cómo se puede producir una sonación oscilatoria en una plagioclación? con recarga del magma como que el magma se va recargando si por ejemplo devoluciona y después viene una una inyección de un magma de composición más primitiva no sé algo así podría ser por ejemplo alguien tiene otra propuesta por desmezcla ¿cómo? por desmezcla ¿cómo desmezcla? de magma como que un magma con una composición se empieza a separar de otro un fraccionamiento pero un fraccionamiento claro también puede ser ya igual le hago esta pregunta para que empiecen a imaginar cómo se puede producir porque igual es la gracia de este curso como interpretar ¿puede producirse una sonación oscilatoria en un sistema cerrado? yo creo que sí con absorción igual de la cámara pero eso no es cerrado está hablando de asimilación ¿no? ¿absorción con la ley de asimilación cortical? sí eso el intercambio de masa no sería cerrado ¿podría producir una sonación oscilatoria en un sistema cerrado que no intercambie masa con el exterior? ¿pero sí podría intercambiar temperaturas? en una cámara con flujo de combustible interno ¿no? ¿ya? ¿puedo desarrollar un poquito? o sea es que mientras va ascendiendo lo más caliente asciende entonces va va generándose como un círculo dentro de la misma cámara y va girando y no sé va variando las condiciones de estabilidad de los distintos minerales que se van cristalizando no sé algo que se me ocurre claro en el flujo convectivo va a cristalizar cierta composición lo puedo bajar y lo puedo decir va a cristalizar otra y así algo así para que haya flujo convectivo tiene que ser gigante ¿no? ¿cómo? perdón para que haya un flujo convectivo en un magma tiene que ser gigante ¿no? pero se producen los flujos convectivos en los magmas me refiero al tamaño de la cámara tiene que ser muy grande no basta con una camarita para que pase algo así ¿no? es que el concepto de cámara es complejo no pero físicamente hablando hay un tamaño para que se produzca convección hay un hay un hay un tamaño no se produce convección a cualquier escala y ya ahí me pillaste ¿no está la más asociada a la viscosidad del magma ¿viste? o sea es que por ejemplo o sea algo no hay que llevar pero en en Europa en esta luna de Júpiter se cree que puede haber convección de agua en cierto como como que el manto del de ese de esa luna se fuera agua y podrían haber movimientos convectivos a casi cualquier tamaño porque el agua es muy poco viscosa entonces la viscosidad está relacionada pero hablando de magma donde la viscosidad es súper brígida como que necesitáis mucho tamaño a lo mejor a lo mejor estamos confundiendo varios conceptos o sea a lo mejor probablemente hay una influencia del tamaño con que se produzcan nuevos movimientos convectivos pero realmente la convección se produce cuando hay una cuando hay una un contraste un contraste de densidades al cristalizar fases ahí empiezan los movimientos convectivos y claro sin gravedad no va a haber convección pero el concepto es que los movimientos convectivos se producen una vez comienza la cristalización es una forma de transmitir calor entiendo eso se transmite calor por diferencias de densidad y temperatura pero claro como tú así tiene que haber transporte de masa porque transporte de masa está relacionado a la densidad y también a la viscosidad entonces tiene que haber un tamaño para ver ese flujo para que sea como suficiente digamos y se produzca ese círculo que describían como ese movimiento como típico del manto requiere un tamaño claro debe ser seguramente pero uno al cristalizar ya está liberando calor al sistema independiente si tengo o no tengo una fuente adicional de calor el concepto que yo estoy enredando tal vez me refiero a la celda convectiva obviamente como transporte como tú lo que decís obviamente hay una diferencia de densidad y se produce un movimiento pero para que esté la celda como que tenés que hablar de tamaños considerables probablemente pero también lo que decías tú de que lo que entendí de que en Europa había mayor concentración de agua era o que había menor concentración no 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 es que lo que pasa es que se teoriza que Europa tiene agua líquida debajo debajo de los hielos de la corteza porque se cree que hay movimientos convectivos asociados a las mareas de Júpiter era como mi ejemplo de los tamaños que en Europa el tamaño tal vez no sea suficiente para los momentos eso es lo que me explican en Europa el tamaño que tiene no admite movimientos convectivos al menos que fuesen de agua era una de las teorías de por qué hay agua líquida bajo el bien bueno es igual es un tema interesante porque las cadenas silicia del líquido del fundido silicatado se rompen si es que hay volátiles o hay mayor concentración de volátiles en ellas estos polímeros silicio son de alta viscosidad ¿no cierto? cuando sale un flujo riolítico son los más viscosos claro justamente entonces igual ese es lo que tú dices es un tema interesante o sea a mayor proporción de volátiles en particular agua esas cadenas de polímeros se van a romper y a su vez va a tener menos viscosidad facilitando también el movimiento interno de una cámara claro o sea hay ciertos factores que pueden influir si un sistema cerrado admite convección como tú dices depende también del tipo de fluido que hay pero en todo caso lo que les quería decir es que el tema de la convección bueno se genera en presencia de gravedad y se da por un contraste de densidades una vez que comienza la cristalización es el concepto al menos de convección sí y bueno también puede haber un ingreso de temperatura desde el exterior al sistema que permita como estatina muy interno o la formación de sonaciones especiales ¿cachai? si ingresa temperatura al sistema por un proceso x ¿cachai? no vamos a describir ahora el magma va a tener las condiciones suficientes para por ejemplo en el caso de la especificaza cristalizar una especificaza más cálcica y así se puede producir una sonación inversa ¿cachai? ¿qué más les quería decir? ah bueno lo otro que el artigo como que lo decía por ahí pasó un poco colado de que existe también el calor latente de cristalización ¿cachai? cuando se forma cuando se cristaliza un mineral eso libera temperaturas al exterior y también puede influir en la variación de temperatura dentro del sistema de manera en un sistema cerrado por ejemplo entonces son varios los factores son varias las formas que uno puede interpretar un proceso petrogenético y es la gracia también del curso que se discute y se converse alto así que en cualquier teoría es bien admitida para conversar ¿dudas, preguntas, consultas? voy a dejar de grabar